Más información www.máscara.com Me siento súper emocionada, realmente me siento muy feliz de haber alcanzado todo el fin del proyecto pero realmente siento yo que la felicidad es para todos, me siento bastante halagada y conmocionada por todo y pues agradecida también por todo el esfuerzo y todo lo que se vino seguido después de eso. Bueno, ahorita estoy planeando hacer el libro que reúne todas las cuatro expediciones que bueno, es más o menos, tal vez unas dos semanas o tres semanas para que yo lo concluya. Eso es como el proyecto primordial, ahorita y después pues ya les notificaré que haremos. Me siento bastante satisfecha, bastante halagada como bien les mencionaba por todo por toda la continuación de lo que da el fruto realmente que ha rendido todo el proyecto.